¿Qué? ¡Ya la contan! ¡Ya digo por qué! ¡Ya la contan! Gracias a todos por esperarme toda su larga semana y venirme a visitar el día de hoy. Me encanta cuando me dejan mensajes diciéndome que esto es lo que esperan todo su domingo, así como que... ¿Qué onda, nena? ¿Por qué nos hace la espera tan larga? Pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para no dejarlas sin video cada domingo porque yo sé que es lo que ustedes me han pedido. Y me estoy ajustando a un sistema completamente diferente al que tenía antes. No se me asusten y piensen, ¡Oh my gosh, la nena ya no va a subir videos! O sea, no, para nada. Al contrario, estoy tratando de hacer lo posible para tener más contenido para ustedes, más seguido y más de lo que ustedes están pidiendo. Pero antes de que sigamos parloteando, déjame decirte que me debes de suscribir. ¡Hazlo ya! ¡De una vez! ¡No lo pienses! Y el team like sin ver, ¡deja su like en este momento! ¡Flasta ese botón! ¡No seas floja! ¡Dale like, like, like! Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que es este producto. Y este producto se hizo súper mega famoso en todo Instagram. Y muchas, 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 muchas de ustedes reventaron mi caja diciéndome que probara esta cochinada. Y este producto se llama Really. Y eso es todo lo que dice Eyebrow Extension en inglés. Y todo lo demás está en whatever idioma que es ese. Quiero decir que es chino, pero no estoy segura. Puede ser que sea japonés. Uno nunca sabe. Y dice que son extensiones de larga duración. Y que son hechas con un extracto de alguna hierba que se llama suercia. Le da humectación a tu piel. Y que es resistente al agua. Se quita fácilmente con agua caliente, tibia, whatever. Y hay unas cuantas instrucciones. ¡Paso uno! ¡Paso dos! No tengo la menor idea de qué están diciendo en su paso uno, paso dos. Vamos a ver si hay instrucciones en inglés ahí adentro. Ok, pues no hay. Y creo que... ¡Oh, no! El idioma en la parte de atrás se ve como coreano. Así que entonces esto es coreano. El idioma en la parte de enfrente se ve bastante chino o japonés. No sé. Y en la parte de atrás se ve como idioma coreano. Y este es en el color negro y se ve así. Tiene esta forma de como botellita. No sé, se ve como raro. Tiene letras doradas. Y aquí arriba tiene su aplicador. Como ustedes pueden ver, me recuerda mucho al empaque de Benefit. Su gel de cejas. ¡Oh, OMG! Yo no sé si ustedes van a poder verlo así como yo lo veo. Pero si ustedes ven así como que al fondo, ahí en esa esquina hacia arriba. ¡Ew! Tiene como un olor floral. Lo que vamos a hacer es que vamos a probarlas en mis cejas. Como pueden ver, mis cejas no son súper esparzas. Obviamente tengo ceja. Pero lo que sí es que me hace falta muchísimas cejas de esta parte de aquí abajo. Que es usualmente lo que yo relleno con lápiz, con gel, con sombra. Que ayuda a que mis cejas se vean así como que ¡uh! Súper naturales, rellenes. Que es, creo, pienso yo, ¿verdad? Si estás viendo este video. Es la meta de todas nosotras. Tener esas cejas así, súper caralabin, así de azotador. Y si tú las tienes de azotador, valóralas. No te las empieces a sacotear como una loca y te empieces a quitar pelos. Así como todas nosotras que ya nos arrepentimos ahora. Así que voy a tratar de ver si puedo rellenar esos espacios. Y la otra cosa de la que tengo curiosidad es ver si las fibras se me van a quedar ahí pegadas. Las voy a probar ahorita en mi mano porque todo esto me está dando muchísima curiosidad. Y voy a agarrar el exceso que quedó aquí en esta pita. ¡Ah! ¡Se me asciende! Se siente así súper viscoso. Vamos a ver cómo se aplica. ¡Oh, ma! Ahí en la cámara se ve como que súper normal. Como que, nena, eres una exagerada. Pero yo lo siento aquí a mi mamá. Tanto asco. ¡Ok! ¡Vamos con lo que sigue! ¡Buf! Bienvenidas a mi cara. Estoy lo más cerca que puedo, ¿eh? De verdad no sé qué tan más cerca me pudieran ver. Vamos a empezar poniendo un poquito. Mis cejas no tienen absolutamente nada de producto en este momento. Mi expectativa es que le dé volumen y espesor. Voy a agarrar la brochita con las fibras y las voy a aplicar primero. ¡Ay! No sé cómo empezar a aplicar esto. Voy a tratarlas de aplicar primero en los espacios donde más me hace falta. ¡Oh, my gosh! ¡Esta cosa sigue barriendo! ¡Ah! No sé si me van a ver ahí, pero estoy tratando de pegarla por pedacitos. Y creo que ese es el propósito de este producto. Lo pegues como si fueran en la dirección. Traté de barrerlo como cualquier otro producto común y corriente de cejas. Y sentí que... ¡Ay, no! Siento que estoy haciendo lo mismo otra vez. ¡Ah! Creo que tengo que dejar de hablar para poder figurar esta cochinada porque me está... ¡Ay, no! Estoy tratando de verme en el espejo y hablarles a ustedes y aplicar esto y hacer todo esto a la misma vez. ¡Esto no es trabajo fácil, mujeres! ¡Ay, no, 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 no! No quería que quedara ahí. ¡Ah! Creo que el reto más grande de este producto es hacer que los pelitos o las extensiones queden viendo hacia la misma dirección de tus cejas porque no vas a querer que queden todos cruzados de un lado para otro como algo que no se viera natural. Obviamente mis cejas solo crecen hacia una sola dirección. Así que eso es lo que yo quiero alcanzar aquí con esto. Y si no puedo, entonces... ¡Ah! Cada que le paso la brochita se arranca. Ok, voy a probar de otra manera. Voy a tratar de aplicarlos como caigan. A ver si eso me da otro resultado porque en verdad la gente en los videos de Instagram se ve así como que... ¡Uh! Dos pasadas y ya les quedaba la ceja completa. Ya se me hizo. ¡Oh, my God! Así que hagan changuitos por mí. Es que a veces cuando caen en el lugar que los quieres, así como que siento que ahí es en donde ya lo debes de dejar. Y lo debes de dejar en paz. Debes de dejar intentar esparcirlo. Esa es la cosa. Ese es el secreto. ¡Ah! Ok, y ahorita vamos a ver cómo se vio antes y después. Creo que sí voy a tener que ponerlos desde más abajo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Bueno, definitivamente requiere práctica. ¿Sí ven cómo se ve literal así como si fueran parte de mi ceja? ¡Ah! Y es que pues mis pelos de mi ceja son súper, súper negros. Y estas cosas se ven bastante iguales a mi ceja natural. ¡Ah! ¡Oh, no lo puedo creer! Ok, ya me está empezando a gustar esto. Y todavía sigo tratando de aplicarlos como, como les dije, en la dirección que supuestamente debe de ser. Ya literal que estoy alcanzando, o sea, que estoy llegando a un buen lugar con estas. O sea, ¡oh, my God! Esto se ve como que de verdad se ve real. No, lo puedo creer. Ok. No estoy muy segura si quiero poner más aquí en el frente, pero bueno, lo voy a hacer. No me quiero arruinar ahorita mi resultado tan increíble que se ve ahorita. Pero hay que hacer bien la prueba, nena. No lo aplicaste donde debías aplicarlo y esas cosas ya veo. ¡Ya veo! Ustedes ahí escribiendo con locas. No, no es cierto. No es cierto. Ustedes son las mejores. Ustedes siempre echándome porras en los comentarios. Por eso las amo. Ya vi que esta me quedó así mega aplastada hacia arriba. Así que voy a tratar de peinarla. ¡Oh, my God! Y una vez que esta cosa se seca, se siente súper crusty. ¡No! Definitivamente tienes que acomodarlo así como vas yendo. Porque si no lo acomodas bien, te queda todo parado como ese pelo ahí. Ok, so hasta ahora hemos aprendido dos cosas. Tienes que irlo acomodando mientras esté húmedo todavía para que lo puedas manejar bien. Y la otra es que sí te da un efecto de ceja. Ceja de verdad. ¡Oh, my God! Esto en verdad es una extensión de ceja. Lo único que sí les voy a decir y algo que no se ve ahí en la cámara es que yo puedo ver la textura del gel. Se ve como que literal me embarro un poco ahí. Pero quiero que vean la diferencia entre esta y esta. O sea, la diferencia es innegable. Sí se ve como ceja real. Este es el producto yo creo que más real, el que más se ha acercado a verse como pelos. Pero definitivamente es un producto que debes de tener tiempo para aplicarlo y paciencia. Pero como esta ceja ya me quedó súper bien, no le quiero mover ni nada por el estilo. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi maquillaje y ahorita regresamos. Vamos a ver que tan bien se ve ese efecto con una cara completa de maquillaje. Ya estamos de regreso. Apliqué mi base de maquillaje de Clinique. Espéralo cuando llegue. Voy a estar probando esta base el día de hoy. Y lo que quería ver es cómo se iba a ver este producto con el maquillaje encima. Ustedes vieron cuando terminé de aplicarlo que hice esta forma. No he tocado mis cejas en lo absoluto. Y definitivamente siento que para un look natural, que es para que se vea 100% natural porque yo siempre batallo, para que mis looks naturales se vean extra naturales. Y creo que esto está ayudando muchísimo a la textura de mi ceja, que se vea completa. Pero algo que sí les voy a decir y ahorita las voy a acercar para que ustedes vean mi triste realidad. Que de lejos se ve increíble. Pero de cerca parece que me eché engrudo en mis cejas. Y la razón por la que regrese es que quiero intentar mi producto normal de cejas, que usualmente es este lápiz de Cover Goal cuando quiero algo así rápido. Así que voy a acercarlas para que ustedes vean la textura de mis cejas ahorita. Y bienvenidas a mi cara otra vez. Quiero que vean. ¿Ustedes ven eso? ¿Ven cómo se ve como tipo blanquisco? Si están viendo eso ahí. Ok. Eso es algo que me preocupa. Y les voy a decir por qué. Si alguien te está viendo, no sé, de un escritorio a otro, tal vez no se note. Pero si alguien está bastante cerca, sí se nota mucho. Se ve así como que te echaste tipo resistol y no te lo enjuagaste. No se mueven. No hay absolutamente nada de residuo que se despegue ni nada por el estilo. Pero yo no soy amante de ese look de como que engrudo en las cejas. Y vamos a ver si puedo aplicar mi lápiz con facilidad. Y siento que esto va a ser el mayor reto. No sé si ustedes oyen eso. Oigan. Así es como está toda mi ceja. Así que estoy súper confundida con este producto. O sea, vieron súper cerca los resultados y cómo se aplicó. Ahí les va mi conclusión. Los pros de este producto es que sin discusión se ve súper mega natural. Mis cejas no se han visto más naturales. Este tipo de producto es perfecto para alguien que no tiene cejas en lo absoluto. Y estoy hablando del tipo de persona que tal vez sufra de alopecia u otras enfermedades de la piel que tienen que ver con el crecimiento del pello en la piel o del cabello. Y la otra cosa es que aunque no tengas absolutamente nada con qué trabajar. O sea, que no tengas cejas con qué trabajar. Es posible recrearte una ceja con este producto así de la nada. Y la otra es que una vez que se seca es que ahí se queda y no se mueve. O sea, literal no se mueve para nada. Cuando yo he usado cualquier otro producto de las cejas, una vez que yo aplico maquillaje, tengo que volver a retocarlas porque siempre el maquillaje me lo mueve y me deshace todo mi progreso de cejas. Pero con este no. Este yo apliqué el maquillaje y como si nada hubiera sucedido. Pero por el lado de los contras, sí toma un buen rato estarte rellenando y estarle agarrando la onda, estarle agarrando la práctica a este producto. Definitivo, si no tienes absolutamente nada de cejas, va a tomar más que el tiempo que me tomó a mí, que por lo menos para mí fueron como 10 minutos tratando de acomodar. No, yo creo que más, como 20 minutos tratando de acomodar esos pelos ahí. El hecho de que se seque y no se mueve, sí ya sé, eso lo puse como un pro, pero también siento que es un contra porque una vez que se seca, si lo hiciste mal y se te olvidó o no te diste cuenta que te dejaste un pelo por ahí, ya no se puede mover, te lo tienes que quitar con, así como con salida. Y por lo mismo debes de tener muchísimo cuidado, que también siento que es un contra en cuanto a la aplicación. Y el otro es que no es preciso. Indiscutiblemente con el lapicito, pues podemos ir así como que pelito por pelito, si queremos, en donde queremos lo ponemos. Este no va a tener esa función, pero el resultado es literal cejas de arbusto, cejas de las cejas de tus sueños, que siempre has querido. Si estás dispuesta a estar con esa textura, hagan de cuenta como si usaras Aquanel en esos copetes así súper mega brujientes. Así es, esa es exactamente la textura de esta ceja. Voy a tratar lo mejor posible de seguirlo usando, porque esta cochinada estaba cara, fue como de 20 y algo dólares. Lo voy a seguir usando solo por esa razón. Siento que en cuanto a lo práctico y todo eso, tal vez no lo haría. Esto sí, para que vean, lo tuve que verlo para creerlo. Pero bueno, ahí está, yo les dejo a ustedes, díganme en los comentarios si ustedes están dispuestas a pasar unos extra minutos poniéndose pelos en la ceja o no. No te olvides de checar mis otros videos de esta, tu serie favorita de Ver para Creer. Vean mi canal y visita la sección de Ver para Creer. Ya saben que las quiero. Y les mando un millón de besos. Bye. Pero eso sí, aguantaron tiesas todo el día. Todo el día. Pero tiesas. Miren los pelos del desmaquillante. No voy a decir lo que parece, pero esto parece algo muy, muy desagradable que no me gustaría encontrar en el baño. Así que me voy a asegurar de que lo entierre bien en el bote de basura.